existente tienes hambre todavía no vamos a dar un tour pues primero vamos a dar un pequeño tour por las calles de la chichilla bueno está la calle principal de aquí por donde vamos entrando a aquí donde vamos entrando por la calle principal vamos a entrar hasta la salida a noches plan zacatecas que viene siendo aquí mismo que derecho y derecho por la calle principal de la chichilla y luego ya de ahí nos cruzamos a la entrada hacia teocatiche y luego ya nos vamos a comer ya son los cuatro asistentes de traigo bien hambreado no le hace no le hace luego por eso me renuncian los chalanes por eso me renuncian porque diario dice no 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 nos dan ni de comer se quieren comer a sus horas y y pues primero está la chamba o primero comer que ser cristiano que será primero no sabes primero comer que ser cristiano y al cabo dirá si te corren de una chamba te vas a otra pero bien comidito y pues aquí andamos ya llegamos ya estamos aquí por las calles de la chichilla no chistrán zacatecas ahí vamos caminando avanzando y está la salida hacia los clara que derecho en la entrada de al país y sigue la salida hacia no chistrán hay derecho y derecho hay derecho derecho y vamos a agarrar la salida vámonos vámonos hasta hasta la salida noche clara ni no voy a ir entramos a la salida de tocan y tiche y pues hay lo que conocemos oiga lo que conocemos nada más por qué pues porque tenemos descendencia de aquí tenemos descendencia de aquí en la chichilla tenemos algunos familiares por aquí todavía todavía quedan algunos primos tíos todavía todavía hay descendencia quien en la chichilla y entonces por eso conocemos un poco un poco aparte por las amistades que también ya tenemos por aquí oiga a toda esa gente que me ha que se ha comunicado con el core que que me ha dejado comentarios por ahí que hay primo a toda esa gente que que se ha comunicado con el core de por allá de california de de tulsa oklahoma de houston texas de varios lugares de la unión americana de allá del otro los oiga allá del otro los quiero decirles ahora nos venimos a tirar rostro nos venimos a tirar rostro hasta la chichilla o qué asistente tampoco no venemos a tirar rostro que andamos tirando rostro en la chichilla ya ni me acordaba pero no la quieres creer no la quieres creer dice el core jajaja pues aquí mire ya esto ya es la salida hacia noche plan ya cruzamos casi todos los ranchos casi todo el pueblo de la chichilla y aquí vamos pasando hacia la salida anochistlán oiga y así nos vamos a ir derecho llegamos hasta nochistlán y sabe que nada un día un día de estos me voy a agarrar como loco oiga voy a dar un tour de toda la semana a ver quién me patrocina te imaginas un tour de toda la semana hasta dónde iremos a llegar a dónde vamos a parar puede ser ir a agarramos aguas calientes león vamos a michoacán llegamos a guadalajara y ya regresamos a jalpa qué te parece asistente un tour de esos es un ejemplo nomás puedes agarrar por otros rumbos casi te dije pura 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 ciudad grande qué tal que te digo por los pueblos pueblitos como nos vamos para jerez salemos a al tenango el teúl luego por ahí ganamos a garcía de la cadena mezquital del oro moyagua juchipila y ya llegamos a jalpa te imaginas una semana si te imaginas bueno amigos allí derecho sigue uno para nochistlán nosotros aquí nos 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 desviamos un poco vamos a agarrar jalpa casas grandes vamos a agarrar capa lado 15 casas grandes y no es chihuahua bueno agarramos acá un poco una desviación que esta es la salida de teocaltiche jalisco hacia teocaltiche jalisco aquí sale uno hacia teocaltiche jalisco y nosotros ahorita pues vamos a regresar al pueblo de trachichila aquí nos vamos a desviar hay que la salida de teocaltiche se va derecho se va derecho de derecha sigue la flecha dijo el indio y pues ahora que nos invitaron a promocionar oiga aquí en trachichila nochistlán zacatecas quien soy yo para decir que no y que me dijeron trate el asistente oiga quién eres tú para decir que no asistente no pues sabe pues mire hay derecho hay derecho hay derecha la flecha siguieron para teocaltiche jalisco ahí está la salida hacia teocaltiche nosotros aquí nos desviamos hacia a seguir el tour por la chichila por la chichila nochistlán zacatecas aquí seguimos caminando avanzando como le decía da nosotros tenemos descendencia aquí de aquí de trachichila pues ya nacimos allá en jalpa verdad pero cuando yo estaba morrillo ya vas a empezar cuando yo estaba morrillo que me venía con mi jefe y con mi jefe nos traían aquí pues aquí andábamos aquí conocemos los primos los hoy nomás estás pesado asistente dijo que yo yo estoy gordo por mala suerte estás flaco por mala suerte como es como grande tú pues aquí entonces como les decía da un morrillo que vas a empezar ya lo dije bueno nos veníamos ven nos veníamos aquí y quien viene tlachichila y no prueba el pan de tlachichila es porque no vino a tlachichila así de fácil y hoy está vamos a llegar a la panadería y vamos a llegar a la panadería tlachichila ahí donde trabajó don teodoro hace muchos muchos años ya que le diré entre 60 y 70 años por ahí que trabajó donde todo lo hay en la panadería y él fue de oficio para nada bueno tuvo muchos oficios de edad al último se decidió por la música pero fue panadero pues de todo a todo le hizo llenada latino está como yo ando ahora llegando de youtuber jajaja a todos las acciones latinas pues bueno bueno mi gente aquí vamos mire vamos derechito derechito a la plaza derechito a la plaza pero se me hace que no vamos a llegar a la plaza vamos a ir a a comer primero y luego ya ya hacemos lo demás primero vamos a comer pero como le voy diciendo pues aquí vamos derecho derecho a la plaza yo soy el core para que se ubiquen y pues aquí vamos llegando ya una cuadra una cuadrita ya para llegar a la plaza de tlachichila oiga enseguida pues deje vamos a comer aquí kilos pizza aquí los pizza ya nos está esperando kilos pero ya te dio gusto vamos a comer ya estás aplaudiendo pues no sé empezaste a aplaudir y los pizza bueno aquí ya mire ya vamos por un ladito costadito de la aquí está está abierto también la cantina aquí con con el compa toño besito de la tienda él para llegar echarnos una caguama aquí no no se crea una limonada nomás era y aquí vamos me llamamos ya pasamos la placita buenas tardes ahorita vamos a venir a hacer nuestro trabajo en la plaza a la panadería mientras vamos a vamos a echar lonche en kilos pizza kilos pizza que nos espera aquí en tlachichila no chitlan con su surtido de pizza por algo se llama kilos pizza tiene hamburguesas que más tendrá bueno pues ahorita aquí le pedimos el menú a este hombre aquí le pedimos el menú ya y ya nos está esperando ya se va ya nos está esperando estábamos ahí en un momento estamos con ustedes pues aquí estamos ya oiga en tlachichila zacatecas vamos a vamos a pasar a comer aquí con nuestro amigo el kilo kilo man acá está la asistente que ya pidió su comida que pediste asistente una pizza y para mí una hamburguesa menos mal que se acordó de mí pidió mi hamburguesa ya me andaba enojando pues pide para él y no para mí bueno pues aquí estamos ya en kilos pizza oiga aquí vamos a estar un ratito vamos a degustar venimos a promocionar para no decir gorriar hay que decir promocionar ya te sabes la clave ya te sabes la clave edad bueno ya casi la mayoría de mi gente ya se la sabe cuando digo voy a promocionar es porque vengo a gorriar o tú también pues aquí estamos ya listos para promocionar aquí el negocio de nuestro amigo el kilo kilos pizza en tlachichila oiga pues ahí está nuestro asistente nuestro asistente que ya ya tiene su comida y mire una deliciosa pizza de kilos pizza y pues para el core lo que se va a jambar el core digo que estoy gordo por mala suerte pero bueno ahorita pues aquí aquí vamos a estar un rato con ustedes ya se quemó el asistente se quemó así para que me vean a poco si me veo si me veo si bien apenas si voy que moverlo no te quedas al puro jodazo ok bueno hay para que me vean a comer si no que chiste que chiste que venga a comer y no me vean me da presta ya no me voy a decir que no me echaste sí 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 oh perdón jajaja 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 oiga hay poquita nomás para nomás para que sepa sí poquita jajaja vean oiga ahí va que hay más jajaja 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 mhm o sea aquí vamos a empezar oiga con el desayuno del día de ho Perdón, con la comida el día de hoy Aquí, el día de hoy Que nos invitaron a promocionar acá En Tlachichila, Zacateca ¿Quieres que venga el alpán? ¿El primero vuelo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el alpán? ¿Cuál es el alpán? Soy Orozco ¿Cuánto conozco? ¿Cuánto conozco? Y ahorita vamos a ir para allá La promocionada también Está promocionada ya al pan ¿No quieres un chupero para ir a Facebook? Enseguida 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 voy a ocupar un chofer Por lo pronto aquí estamos con nuestro amigo El Kilo Kilo es pizza Que yo no comimos pizza Pero hamburguesa El de la pizza ya está de qué lado La Property No, no. No World Los Universes Adiós Tu enxmlí Enseguida Para Déjenlo comer Si tienes servilletas, Jaga No, agarré una que estaba aquí nomás Miren ahí También buena su pizza Entonces no hay allá en Jalpa También buena su pizza Eso tampoco, papa natural y toda la cosa Ahí me están escuchando, ojo no digo nada ¿Ya no te quieres ir para allá? No, vamos a las pinche carajo ¿Quién le tapa el infierno? ¿Quién le tapa el infierno, Jalpa? Pues si nosotros, ¿qué? Pues ustedes porque todavía no me fue a huevo hoy Jajaja Miren aquí está haciendo calor Pero si quieres agarrarse, ¿qué hace todo el rato? Vamos a estar muy calientes, todos aquí Pero no se compara con allá Yo mejor me quedo aquí ¿A qué rato llueve? No, no va a llover No hay ni una nove ¿Cada aquí en su terruño? Exactamente Pájame una servilleta Por favor Ay Ay, 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 ay Qué pena me da Que se me ha muerto el canario Digo la canción, ¿ya? Y qué pena me da Que se me ha muerto el canario Y de repente ya estamos ahí En la banca del pájaro caído también Con el canario muerto, ¿eh? Jajaja ¿Verdad? No, ¿tú qué? ¿Tú qué sabes de eso? Jajaja 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 Ahí estamos vivos, ¿qué cosa? Jajaja Bueno, aquí estamos Que no era la... aquella era la mía, ¿no? Jajaja Jajaja Me equivoqué y eso que son diferentes etiquetas, ¿verdad? Jajaja 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 Está bien buena también Jajaja 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 ¿Albert? ¿Dale el pollo? Este. Y no te voy a tragar. Y me traes un citralaga de ahí mismo. Este. ¿Grande? No, del normalito del litro. Y medio creo que es. Un chingurcito muy chiquillo, ¿sí? No había pan grande. Está bien, así se acabó una de las patas. ¿Sí, asustante? ¿Está buena? Ya casi, ya casi. Ahí está la última, como sea. No, de la misma. ¡Suscríbete! 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 Gracias.